Hola, ¿qué tal? Yo soy Íñigo, esto es EquipAuto9 y aquí detrás mía tengo la Volkswagen California T6.1 a la que esta semana le hemos re-equipado un sistema completo de sensores de parking. Te voy a enseñar cómo ha quedado y al final del vídeo voy a hacerte una pregunta y me gustaría que me contestases aquí abajo en los comentarios. Así que vamos al lío. ¿Y qué es un re-equipamiento original? Pues básicamente es instalar todos los componentes de origen después de fábrica. Como puedes ver el acabado es perfecto. En la parte delantera los sensores de parking originales van en la zona negra del paragolpes. Por contra en la parte trasera de esta California los sensores de parking van en la parte inferior en el paragolpes y pintados en el color de la carrocería. Como puedes ver el acabado es simplemente perfecto. El re-equipamiento de este sistema de sensores de parking delanteros y traseros también está presente en el interior de esta Volkswagen California porque en el salpicadero ahora tenemos un botón de control del sistema de parking. En su ubicación original recordar que es un equipamiento completamente oficial de Volkswagen. Si yo pulso la tecla de los sensores de parking me aparece el gráfico con los sensores de parking delanteros y traseros. Fácil para aparcar y fácil para utilizar. Por supuesto cuando yo me doy marcha atrás voy a tener la imagen de la cámara trasera que ya equipaba de origen junto con el nuevo gráfico de los sensores de parking. Así es como queda este re-equipamiento de sensores de parking delanteros y traseros con visual OPS en el sistema original. Y ahora mi pregunta si a ti te dijera que este sistema tal cual lo has visto ha salido de la fábrica original de Volkswagen ya montado en este vehículo ¿Qué me dirías? Déjamelo aquí en los comentarios. Esto es el nivel de acabado y el nivel de detalle con el que trabajamos en Equipa Auto Noain. Así que ya lo sabes si quieres re-equipar tu vehículo. ¡Ven a vernos! 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 Gracias por ver el video.